Música Muy buenas, muy bienvenidos amigos Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio De Batman Arkham City Goti, como lo que dais en el anterior episodio Ya hemos encontrado a Freeze, lo hemos sacado Aunque un poco de malas Con el tema de la cura Hemos roto otro tema del Zasco y tal, ahora tenemos que ir al traje y salvar Lo que nos quiera, si no me equivoco, a ver No se porque es el ratón, a ver, efecta el talpinguino Y ahora dice, vale, coge el mecanismo de seguridad El traje de Freeze, de no, y de Freeze De Freeze, para desactivar la pistola De Freeze, vale, muy bien Eh, a ver Un trofe de Ridley Ah, mira Estas cosas tengo que fijarme porque con Quiero hacer todo, todo, pero lo que es Todas las cosas de Ridley Las misiones secundarias Efectivamente, ya está Cuanto más cosas consiga poder ir Salvando a la gente Un trofeo desforceado Mr. Freeze, muy bien Eh, subido el nivel Oh, le Ataque onda Me parece bien este ataque Vale Eh, pa, vamos Vale, seguimos Pasamos por aquí Vamos a guardar A ver Es que evidentemente hay cosas que no se ve Esto es El traje Primero voy a ir al traje Antes de Del este Del este A ver Me tengo que sacar a estos dos No se ha que ir primero Ala, espérate que llegas Al salón Es que creo que el salón de dice A ver si tiene que ser este Parece que el hielo empieza a derretirse ¡Ostras! ¡Ostras! Esto no contaba yo Vale ¡Ostras! 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 Vale, a ver Salón de dice O sea que para Sacar a los dos que quieras Vale, tenemos que ir primero al traje Hola, Batman ¿Puedes oírme? Claro que puedes He pensado que querrías Un pequeño entretenimiento Mientras patinas Dime cómo te llamas, hijo ¿Cómo? ¿Qué te ven? A este merdo le queda algo de vida Bien Vamos a oír Como chilla Lo que oís Es el sonido De un poli infiltrado Al que le congelan los dedos Con temperaturas Bajo cero Y ahora Me pregunto ¿Qué pasaría Si cojo este martillo? Vaya Mira por dónde Le ha explotado La maldita mano entera ¡Hijo de puta! Puto pingüino Se va a enterar Pero necesito Armamento O sea, detrás El chip Para neutralizar el arma Vale Vale, vale, vale Vamos para el traje A ver Ya me iba por otro lado A ver Tiene maldita Que ese es el famoso traje De Fris Por desgracia Pero ¿qué haces? Cuando salga de aquí Espera 10 minutos Y luego llévale esto a Fris No te hará nada No hay problema, Batman A ver Está maldita Está maldita Está maldita La armadura De Fris A ver Mando de pistola Conge... ¡Oh! Se usa para desactivar la distancia de la pistola congeante Diseñar la medida, debe activarse muy cerca del objetivo O sea, tengo un mando Que desactiva Mola Vale, ya tenemos Para poder enfrentarnos al pingüino Y tenemos que sacar a los que quedan Que según esto Hay un fallecido, pero hay dos más que están Ahí, así que a ver Vale, ahora ya estamos aquí otra vez Esto... ¿Por qué? ¡Uy! No entiendo por qué estaba eso así Pero bueno, a ver Vamos para allá No quiero que ese tiburón me venga y me pegue un bocado Ahí están los cadáveres ¡Coño! ¡Toma! Puto tiburón de mierda ¡Hijo de puta! Vale, ya estamos En la gran sala de distaner Vale, activamos el mando de pistola congelante Vale, a ver si hay algo por aquí No Vamos enfrentando al pingüino ¡Hostia! Quédate quieto, imbécil A ver No te muevas, Batman A ver No te muevas, Batman Estoy demasiado lejos El mando no funcionará desde tan lejos Vale No puedes ganar, Batman A ver ¿Quieres pelea? Pues ven a por allá A ver, ¿cómo lo hago? A ver ¡Puño, no! ¡Ahora! Ya eres mío, Batman Pero si estoy cerca Me está matando ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sácame de este rastro! ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis Ven a intentarlo Si no quiero Ay, para El pingüino está muy lejos Tengo que acercarme ¿Qué pasa? ¿Crees que puedes vencerme? Pero, pero si ya activan Debería activar el mando a seguridad A ver, ¿qué sabes? El mando de Frizz no funcionará a esta distancia Tengo que usar el mando Para burlar ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy Joder, pero si me he acercado ¿Y yo qué crees? ¡Mmm! ¡Cago en todo! ¡Hola, Batman! ¡Se que eres tú! ¡Te pasa! ¡No te muevas, Batman! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Venga! ¡No puedes ganar, Batman! ¡Me cago en...! ¡Sabes qué, Batman! Este te lo doy gratis ¡Ayúdame! Ven a intentarlo Si no tienes miedo, claro ¡Una, dos! Y... Pero, pero vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Puedo usar el mando de seguridad para pillar a alguien? ¡Oh! Tengo que usar el mando para burlar al pingüino A ver qué sabes ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis Pero... Ven a intentarlo Si no tienes miedo, claro ¿Qué pasa? Pero si le doy ¿Puedes vencerme? ¿Puedo usar el mando de seguridad para pillar al pingüino? ¡Tú ves adelante, hijo! A ver, ¿qué sabes? Tengo que usar el mando para burlar al pingüino ¡Sácame de este trasto! Vale, vale Creo que ya le he pillado Debería activar el mando de seguridad ¡Eh! ¡Venga, dispara, maldito seas! ¡Sorpresa! ¡Toma! ¡Derechazo y a volar, pingüino! ¡Pum! Estás acabado, Cabepot ¡No! ¡Perdóname! ¡Por favor, no me hagas daño! Eso no te lo puedo garantizar ¡Oh! ¡Millión! ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Pum! ... y largarte, pero... ¡Oh, no! Tenías que ser el gran nóperor! ¡Pum! ¡Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba Se te ve muy pequeño ¡Pum! ¿Qué coño? ¡Oh! ¡No te pongas triste! Tengo una sorpresita para ti ahí abajo ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Quejones! Ese... ¿Cómo se llamaba? ¿Un zombi? ¡Cacho! 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 ¡Quejones! ¡Este el mar! ¡Este es el mar! ¡Este es el mar! ¡Me lo encontré ahí cuando compré este señor! ¡He he 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 he! ¡Esta es muy útil! ¡Oh oh! Cota Grundy Uff Como me inferio a esto A ver A ver Vale, mierda, mierda Wow A ver, érete Vale, a ver A ver, hostia Vamos a ver L-T más Eh, hostia Wow 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 Pero si te estoy haciendo... Vale Ya sé lo que hay que hacer Vale Ya está ¿Cero? ¿No? Sí, a ver Eh, a ver Toma ¿Cuánto puede aguantar ese hijo de perra? Vale, ya sé cómo vencerlo ¿Qué mierda? ¿Cómo? Uch Hostias Joder Oh, eso venía a pincar a lo de él ¿No? Menos mal, pues, empezamos a importar ¿No? ¡Vale! 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 Tengo dos ¡Vale! Queda ese, queda ese, queda ese, queda ese Amor Toma Sí, 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 sí. Ya que nada, queda nada. Venga, vamos Toma, 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 Toma. Corte live Toma, de izquierda, de izquierda, toma, toma Pues lo he hecho Bueno, derrotarlo, matar o no, pero lo he derrotado Vamos a acabar con Grundy, a ver ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a cagar! ¡Puedes correr, Batman! ¡Vamos! Toma, patada Ya como lo venzo Coño, ¿cómo he dicho eso? Aún siguen los generadores Vale Vale, vale, hay que hacer lo mismo, pero a esa distancia Toma, ¿lo viste? ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda, no lo he metido! ¡Ahora! ¡Toma! ¿Ahora qué? ¡Bum! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! Toma! solo quedamos tu y yo os vi el hago contra pingüino wow wow, wow, wow vamos, vamos, que podemos vamos toma, toma, toma toma, toma ahora que has no vencido, pingüino si ¿dónde está Gann? mira quién eres, Mr. Freeze basta freeze basta por supuesto se arrepentirá de lo que ha hecho, Sr. Cadebot oh oh la cura no hay cura ¿qué? tal vez debería explicarme crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso Erafati por desgracia la cura se degrada muy rápido necesita un elemento restaurador una especie de enzima de afirmante sin ella se descompone antes de poder ayudar al portador he visto esto antes encontrar la enzima apropiada no es el único problema tiene que estar adaptada y unida al ADN humano eso nos llevaría décadas un tiempo que no pareces tener y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa encima que hombre se llama Rasal oh solo necesito una muestra de su sangre es tu única esperanza Rasal Ghul Rasal Ghul está muerto entonces el payaso y tú estáis perdidos no exactamente necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo y podré ir a despertarle Blasfemo no eres digno de hablar del gran Rasal Ghul eres un iluso has dejado escapar a tu única esperanza no, si Rasal Ghul está en Arkham City tengo un rastro y de aquí no está mira hay que sacar el cuerpo de Rasal Ghul vale, vale, vale a ver tiempo vale solo con Gurundi vaya tela con Gurundi espérate epa se para muy ahora analizándola se muestra oráculo cambio de planes voy a por la liga de asesinos ¿por qué? ¿qué tienen que ver con todo esto? un momento ¿es por Ras o por su hija? el pingüino tenía una de las asesinas de la liga presa en el museo he reconocido la insignia forma parte de la guardia de élite de Thalia lo sabía ¿qué tiene esa mujer que la convierte al instante en la persona más importante de tu mundo? Thalia no es el objetivo, Barbara te he enviado a cura sin terminarle, Fris me parece que la respuesta está en... en la sangre de Rasal Ghul está bien Bruce supongo que tienes que ir a por él pero por favor céntrate no dejes que ella te despiste otra vez mmm sí eso sí lo sé yo de las películas de animación vale, ahora tenemos que encontrar la muestra que también tenemos que hacer más misiones tenemos que hacer mucho lo de SAS y compañía pero vale viendo ya lo que vamos a ver vamos a ver yo creo a ver ¿esto qué es? coño está todo junto mando Tiger aquí Tiger Aire 7 nos acercamos a la posición designada el callejón está vacío vamos para allá vamos a irse lado porque me va a decir a ver la sacamos veo que ha pedido información sobre la liga de los asesinos al bate ordenador y ha pedido más equipamiento nunca se ha planteado usar un cinturón más grande sí, pero pesaba mucho y me hacía más lento avísame cuando vaya a llegar vale ¿puedo oírme alguien? ¿cambio? te oigo esto es un caos el jefe se ha esfumado ¿qué? ¿dónde se ha metido el pingüino? ni idea estaba soltando eso de voy a colgar a Batman en mi sala de trofeos y de repente nada pero esto no me gusta no es más pero es que está muerto no está muerto ¿se ha matado Batman? ¿has vuelto por el museo? el museo está cerrado a ver ¿qué le estoy cerca? los dedos de incógnito se han adueñado de sí lo teníamos que haberlos matado a ver estoy cerca de la señal me ayuda ¿no? sí esperad según esto estoy en el sitio vamos a ver vale vale ahí hay algo ahora vamos a hacer un poco más vale vale no sé si estoy haciendo esta misión vamos a hacerlo ¿de qué van todas esas armas nuevas que usan esos cerdos Tyler? son una pasada cuidado toma boom hombres de dos caras toma tengo que pensar tengo que pensar estos tíos voy a hacer esta misión porque ya dice que voy a hacer misiones vale son hombres de dos caras es hora de jubilarse vale hostia un hombre de building vale tiene que ser el último vale ahí mira coño mira vas a morir esta noche bueno menos mal que me puse las 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 subidas de defensa si no me machacaban pero que no te quito venga venga tengo que derrotarlos a todos me van a machacar sé que son muchos venga los las venga 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 Toma Boom Ven aquí Gracias Vale, están todos vestidos, perfecto Ahora seguimos la muestra de sangre Vamos a hacer esta misión un poco Te voy haciendo un poco todo Uh A ver Vamos a hacerlo así Preso político ¿Por qué le has matado? No he sido yo No soy un asesino Soy fontanero Por Dios, tienes que creerme Yo no tengo nada que creer Cuéntame lo que has visto Ha aparecido un tipo Y ha dejado el cuerpo ahí Tenía unas pintas muy raras No te lo vas a creer Pero bueno, se parecía a Bruce Wayne ¿Qué? Lo sé, alguien ha debido pillarle por banda Estaba cubierto de cortes y golpes Pero seguro que era él Ese pobre debe de llevar una diana del tamaño de Gotham City pintada encima Parecía que le habían atacado prácticamente todos los habitantes de Arkham Puede que haya más víctimas del ladrón de identidades en Arkham City Le daría una caja Vale, eso sí que es peculiar A ver Ataque plan y turn Wow Espérate Tengo que empezar a ver No, a ver Vamos a mejorarnos la clase de combate Esta cosa también tengo que empezar a mejorarla Pero bueno, poco a poco Vale Lo primero, vamos a subir Vamos a mirar el mapa y a ver Lo primero Lo primero es Bidley Aceptijo Estación de metro Contenedor de Titán Es verdad, había un contenedor Pero si contenedor lo realmente, eh O es que hay otro O es que hay otro A ver ¡Hostia! Vamos a poder entrar, venga Vamos a entrar a hacer esto Vale Vale Vamos a subir un poco más A ver A ver Prisioneros de Arkham City Habéis renunciado a vuestros derechos humanos más elementales por vuestros crímenes contra la sociedad Gotham es más segura sin vosotros Sois responsables de vuestra propia supervivencia dentro de estas instalaciones Bueno, bueno, bienvenidos amigos, vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado He vencido ya el pingüino Eh, ha sido otra misión secundaria No sé por qué me sale el estacionamiento cuando me parece que me metí Lo de Titán Tengo que hacer más cosas Pero bueno En el próximo episodio Voy a hacer algo de Titán De Soar y todo esto A ver Y nada, si os ha gustado ya sabéis Dale más like, compartid y demás Y nos vemos ¡Adiós!